En Durango los setemistas nos mantenemos unidos, nos educamos sindicalmente y nos capacitamos constantemente para defender nuestros derechos. Sabemos luchar y ganar, siempre por las causas justas, en defensa de los trabajadores, así nos lo ha enseñado nuestro líder, el licenciado José Ramírez de Amero. Y reconocemos en nuestro gobernador, Jorge Herrera Caldera, la gran labor que ha venido realizando en su gobierno, transformando con infraestructura nuestro estado para generar desarrollo y riqueza, creando empleos a través de la promoción de nuestro estado en otros países del mundo y en el nuestro. Por eso, nos sumamos a su proyecto de desarrollo porque estamos convencidos que sólo así lograremos más y mejores oportunidades para nuestros hijos. Los invito, compañeras y compañeros, para que en estos tiempos difíciles, por la falta de credibilidad de nuestro pueblo en las instituciones, hagamos del ideario de Juárez una fortaleza que nos permita salir de esta crisis victoriosos, emulando sus palabras, los hombres no son nada, los principios lo son todo.